hoy nos encontramos en el taller de torno para darle mantenimiento al cabezal móvil que la falla que nos está presentando bueno como muchos saben el principio de funcionamiento de él es que acá debe de expulsar los accesorios que montamos en este caso la última ocasión que trabajó el operario tenía un punto giratorio y ahora pues no lo extrae entonces hay que armarlo para ver la falla que presenta acá tenemos en el catálogo pudimos sacar lo que era todo el esquema de todas las piezas para que podamos observar de cómo él se va a ir desarmando entonces posiblemente acá en este es de la falla posiblemente posiblemente entonces vamos a desarmar para que salga todo el varón toda la flecha que está ahí con una tuerca es de roca izquierda para ver cuál es el problema por el cual no expulsa entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a iniciar quitando la manivela para expulsar todo lo que está en este sector después nos vamos a ir bueno vamos a tratar de expulsar por este lado toda la pieza y analizar por qué es que no está expulsando los accesorios que montamos en el principio de lo que es la pínola del contrapunto aprovecharemos para darle una limpieza un mantenimiento vamos a lubricar lo que hay que ubicar engrasar lo que hay que engrasar si hay alguna pieza dañada pues hay que cambiarla entonces procederemos al trabajo de desmontaje y Gracias por ver el video. 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 Entonces nosotros perfectamente podemos ir a una prensa hidráulica. Podemos ir a una prensa hidráulica y introducir aquí alguna especie de varón o eje para que lo expulse. Pero en la realidad ese trabajo lo hace este eje que está acá. Entonces, vamos a armar este acá. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Entonces vamos a armar este aquí. Allá se mira el fondo. Vamos a armarlo. Le vamos a poner la manivela, que por ahí anda. Y lo vamos a armar. Cuando lo tengamos armado, vamos a ver si ya trabaja. Música... 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 Y esto no es acto para cardiacos. Música... 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 Más duro es armar. Dale ahora, quita la mano ahí. Para que se vea que... Música... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.